Parte de la personificación de su personaje tiene que ver, a lo mejor, de pronto, la delgadez, porque en redes comentaban... Oye, ¿no te han dicho que tú y yo somos hermanos? Ah, güey. ¿Ven? Díganos. Para todos los ojos. Sí, sí. No, 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 de hecho ya subí de peso, híjole. Ay, 12, ¿no? Sí. No, no, oye, espérame. Yo estaba en 80, iniciando la serie pasada, ahorita no en 88, tengo que volver a bajar un poco, pues porque sí, me extralimité con Vicente, en SOS me estoy enamorando, me extralimité, subí muchísimo de peso, quería ser un personaje invidente, con características físicas diferentes. Y ahora hay que regresar a ser un poco con forma humana, con todo respeto para los demás. Estoy en un régimen de salud. Los amo, me tengo que ir a otro lado.